Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Por aquí activos. Eso. Qué bien, qué bien, bienvenido. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo tranquilo? Ahí con lluvia, pero ahí vamos. Ok, está bien. Pero a diferencia de hoy, ¿qué calor hace? De repente cae esa lluvia. Sí, eso sí. Bien, vamos a darle ahí el tiempo de espera a los compañeros. Ok. Gracias. Vamos a mandarle el recuerdo, doctor. Vamos a darle el recuerdo, doctor. Gracias. No, no. 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 No, no. Descargaron el archivo, ya lo tienen listo. Ya, ya está listo, licenciado. Ok, perfecto. Vamos a empezar en un minutito. Vamos a dar un minutito de gracias a los que todavía no se han incorporado y luego damos inicio. Gracias. 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 La vemos mejor cuando estamos realizando las prácticas. gracias. Gracias. Entonces, cuando solo son de un decimal, la unidad incluye hasta las filas ocultas. y en el caso que lleve el 10 antepuesto únicamente, cuenta o trabaja con las filas que están a la vista. Las ocultas no las toma en consideración. Ahora, el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Y cómo se crea. Primero, debemos organizar la información a partir de la cual queremos obtener el subtotal. O sea, la que nos va a servir de parámetro para traer esa información. Luego, clic en el comando subtotales de la ficha datos. Y en el asistente de subtotales seleccionamos el campo con el que se trabajará. Marcamos la función que necesitamos, sea suma, promedio, máximo y el campo con los valores numéricos a calcular. Al finalizar, damos clic en aceptar y listo. Entonces, nuevamente abramos nuestro ejercicio. Práctica sesión 9. Acá. Cuando ya lo tenga, me indica. Ya está. Ya tenemos el archivo. Ya, licenciada. Sí, ya. Ok, gracias. Vamos a empezar acá. Ubiquémonos en la C2. Entonces, usted puede venir acá en fórmulas y en las matemáticas, buscar subtotales. La función es de tipo matemática y trigonométrica. La función subtotales. Le da clic. Ok. Con esos datos. Vamos a ver acá. Número de función de acuerdo al cuadro mencionado anteriormente. Y nosotros necesitamos la sumatoria, ¿verdad? Que función. Que función vamos a utilizar. En este caso le vamos a poner. Nueve. Ok. En el número de función ponemos nueve. Ok. Y en la referencia. Vamos a seleccionar de la A1 a la A10. Ok. Acá usted puede seguir seleccionando más rangos de valores, pero ahorita solo vamos a trabajar con ese. Aquí está. Lo tiene listo. Sí. Bien. Entonces, damos a aceptar. Y tenemos el resultado. Entonces, acá no importa si yo oculto o ocultar esta fila, el valor se mantiene. Pero, ¿qué pasa si nosotros trabajamos la función anteponiéndole el 1 y el 0? Miren, lo vamos a hacer acá a la par de 2. Ok. Lo vamos a hacer desde la celda, así como hemos practicado siempre. Igual, subtotales. Ahora tenemos que escoger la función con la que queremos trabajar. Y en este caso le vamos a poner suma, que corresponde al 109. Ya está. Entonces, luego de eso, nuestro separador de argumentos, recordemos que se depende de nuestra computadora y las referencias de la A1 a la A10. Lo tenemos hasta ahí. Sí. Bien, presione ENTER. El resultado es el mismo. Pero, ¿qué pasa cuando yo vengo y oculto estas dos filas? Miren los totales. Son diferentes, ¿por qué? Porque esta función, la que lleva el 109, omite las celdas ocultas, a diferencia de esta función que solo lleva el número 9. ¿Sí? ¿Les ha funcionado? Sí. Bien. ¿Alguien tiene dudas? Una consulta, el 9, ahí en sus totales, ahí no entendí qué es lo que indica o a qué se refiere el número 9. Dice acá, número de función, y como se los mostré acá, cada función de estas tiene su número. Entonces, la sintaxis de la función es el número de función, o sea, este número o este otro, según la que usted quiera ocupar. Si quiere ocupar, la que toma en cuenta las celdas ocultas, o la que no toma en cuenta las celdas ocultas. ¿Sí? Correcto. Bien. Ya, ya, gracias. Ok. Entonces, por eso acá, en este primero, lo dejamos el 9, que esta toma en cuenta todas las celdas, aún así estén ocultas, a diferencia de esta que no. Si observa, yo oculté estas dos filas, y entonces al 521 se le restaron estos 98, ¿sí? Si yo oculto este 50, miren, la que solo tiene el número 9, que es la suma, no fue modificada, a diferencia de esta, que es el 109, que también es suma, pero omite las celdas que están ocultas. Y acá, perdón, acá dice promedio, entonces hay que cambiarle el nombre de la función. Promedio, mire, es la 1. Acá le da el valor, mire, si yo borro esta función, Excel me da el listado, y puedo seleccionar la que quiero ocupar. Haga ese cambio, por favor. Cámbiale el número de la función. Es la 1 porque es la función promedio. Y me comenta si le funcionó. Ok, bueno. Recuerde que si le aparece más de un decimal, solo es seguir a las configuraciones de número, y quitarle el resto de decimales. Ok. Va acá. Recuerden, mientras tenemos visibles todas las celdas, los dos valores nos van a dar igual. Pero si yo oculto una, la información cambia. Ok. Ahora, pasemos al siguiente, D16. En la D16, dice aquí, suma. Entonces, fórmulas, matemáticas trigonométricas, subtotales. Aquí son dos referencias. Entonces, mire, el número de función, como es la suma, hoy sí, de nuevo la 9. Y, en el caso que son dos columnas, mire, marco mi primera referencia y luego marco la segunda. Cada vez que usted le va dando clic a la referencia, le va agregando la casilla. Tiene hasta 255 referencias para trabajar. Lo tenemos. Sí. Muy bien. Verifique los resultados. Verifique los resultados. Ok. Vamos a aceptar. Y listo. Y listo. Miren. Es como si yo selecciono esto y acá hice 1068, que es el valor que tenemos acá. Recuerde que si las, la función es sin el 1, 0 antepuesto, siempre va a considerar las celdas ocultas. Ok. Lo tenemos ahí. Sí. Bien. Pasemos al otro. Contar. Aquí es igual, subtotales, y usted escoge la función con la que va a trabajar. Contar, el separador, y las celdas. Contar. Recuerde que cuenta las celdas que tienen valores numéricos. ¿Le dio 10? Sí. Correcto. Bien. Entonces, a la par, hagamos la misma, pero ocupemos la otra función. Subtotales. Y ocupamos la 102. Ok. Y el rango de la A30 a la A39. Ahí le cuenta 10. Es, si yo oculto, la fila 35, mire, en una me da 9 y en la otra me da 10. Una pregunta. Dígame. Esto se puede hacer también solo con las columnas o solo con las filas. ¿Cómo así? O sea, que en vez de hacerlo por filas, que estamos sumando de arriba hacia abajo, puede ser por columna. Ah, vamos a ver. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar por acá. Y entonces, usted dice obtener aquí el total. Sí, así es. Ok, vamos a ver. Subtotales. Vamos a hacer promedio. Marco las celdas. Y listo, mire. Y acá, en este caso, si yo ocupo, voy a hacerlo acá. Con la 109, que es la que cuenta las ocultas. Entonces, en este caso, tendría que, si yo oculto, esta, el valor, tendría que cambiar. Pero, lo mantiene, mire, mire. Y aquí. ¿Cuál le puse aquí? ¿Cuál le puse aquí? El 1 y era el 3. Le puse promedio. Medio. Ajá. Ahí estamos. Bien. Dale suma. Pero, si vemos, en este caso, aunque yo oculte las columnas, no se modifica. Entonces, este tipo de función es para trabajarlo en las columnas. Ok. O con filas, como lo comentaba. ¿Sí? Ok. Listo. Ok. Acá tenemos todo. Pasemos a la siguiente tabla. Ahora, yo tengo acá una tablita con 30 registros. Mi tabla no tiene formato. No hay ningún problema. Yo puedo trabajar acá, igual, subtotales. Aquí es donde viene la parte de cuál es la función con la que va a trabajar. Y la referencia, todos los valores de arriba. Ahorita vamos a hacer una sumatoria. Ok. Copiela. Copiela. Noticias. Sí. Ok. lo tenemos bien el resultado 39 mil 39 mil 393 mil 25 ok igual puedo obtener acá suma puedo obtenerla acá también subtotales estamos todavía vamos a ocupar acá la otra suma la 109 ok ahí está la función comparemosla ahí están los resultados entonces si yo vengo acá ficha datos y le doy clic en filtros si yo en este le digo por ejemplo que solo quiero los que están entre 1000 y 3000 mire sigue considerando los valores ocultos aquí no este promedio lo basa solo en estas celdas visibles ok 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí lo tome en cuenta todo aunque solo yo tenga visible 8 productos ¿cómo saber en qué caso ocupar la que oculta valores y la que no pues va a depender del reporte que nosotros querramos mostrar sí del 101 en adelante o omite o no omite omite los que están ocultos gracias y los anteriores siempre los toman en cuenta ok entonces yo le quito el filtro acá y entonces acá si yo quisiera cambiarle la función tendría que cambiarle también entrar a la función y hacer el cambio del número pero pero vamos a hacer esto vamos a borrar esta información seleccionemos seleccionemos toda la tabla control shift espacio para seleccionar toda la tabla le vamos a dar formato como tabla y ahí ya nos va a aparecer correcto la tabla tiene encabezado sí sí ¿verdad? listo entonces acá le puedo quitar la fila con bandas y ponerle fila de totales fila de totales esa fila la agrega al final de la tabla y si vemos acá ya tiene la función suma seleccionada puedo venir a marcar la misma suma de esta manera con este formato de tabla se le incluye de una vez el 1 0 anticipado ¿por qué? porque acá si yo hago filtros por ejemplo filtros de número entre ahora le vamos a decir 10,000 y 15,000 cuando le demos aceptar automáticamente le muestra solo el valor de las celdas visibles y acá me va a decir no mire ya no es suma ahora lo que yo quiero es promedio acá solo viene y marca promedio y la función se actualiza no tenemos que estar entrando a hacer cambio de ningún número ni nada por el estilo puede repetir disculpe cuando puso esa como como diferenciación de lo que está buscando son los filtros acá filtros filtros de números en 10,000 y 15,000 y después le cambiamos acá a promedio y ya ahí en la tabla cuando me voy a totales ahí sí digamos si yo oculto una celda puedo aplicar esa diferenciación en la fórmula con la con el filtro hecho ya se hizo la la diferenciación si si observamos acá este valor es diferente a raíz de mi filtro si yo le quito el filtro mire el resultado es otro ok entonces al hacerlo como tabla cuando yo pongo un filtro si le digo acá por ejemplo mayores que 20,000 entonces acá solo tengo los que tienen más de 20,000 y el dato es actualizado lo trabaja basado en las celdas visibles si nos ha quedado claro o hay alguna duda todavía está bien bien los demás todo claro si todo bien ok entonces continuamos estos subtotales así trabajan usted hace filtro entonces viene el programa y le modifica los valores según las celdas ocultas o como ya vimos anteriormente podemos decirle que mantenga su valor aún así nosotros estemos ocultando celdas ok ahora veamos cómo se trabaja con el comando subtotales esta base es un poquito más larga tenemos 300 registros ok entonces entonces yo tengo ahí la referencia tengo tipo operación provincia superficie precio venta vendedor y una segunda superficie acá yo si yo le digo mire quiero saber los subtotales por vendedor o sea cuánta de a cuánto asciende la venta de cada uno de mis trabajadores entonces para sacar ese valor yo debo ordenar mi tabla por medio del vendedor ok entonces ubíquese en cualquier celda de la tabla de la columna G no he seleccionado la columna solo nos hemos posicionado ahí ok si ya lo tenemos vamos a la ficha datos en la ficha datos vamos a darle acá donde dice ordenar de a a z si no lo dice solo tiene una a y una z dibujadas con una flechita apuntando hacia abajo lo encontramos si y ya si muy bien entonces le damos un clic y si vemos primero me muestra todas las Carmen después Jesús Joaquín Luisa María Pedro y ya está ahí si tenemos ordenada nuestra tabla me puede decir usted ah entonces mire yo puedo venir acá al final y obtener un subtotal y hacer un filtro y todo si pero cuando nosotros lo trabajamos con el comando subtotal busque esa opción por favor siempre en la ficha datos listo ya tenemos ese cuadro cargado si a mi no me sale pero no la encuentro ok ok está bien en la ficha datos listo muy bien entonces para cada cambio en esto cambia cuando usted le indica la fila la columna que está ordenada en este caso cuál es la columna que tenemos ordenada vendedor vendedor entonces yo vengo y marco acá vendedor cuando haya cambio en la columna vendedor quiero que realice una acción en este caso la acción que vamos a realizar es sumar ok pero cuál campo voy a sumar voy a sumar referencia provincia no verdad voy a sumar por ejemplo el precio de venta debo seleccionar la celda que tenga valores numéricos y según la indicación verdad en este caso porque queremos saber el precio total de venta por cada uno de los empleados con esto marcado esto ahorita lo omitimos no lo vamos a ocupar y damos clic en aceptar ok entonces observe al lado izquierdo le aparecen esos números uno dos tres búsquelos a la par de los números de las filas los encontramos sí bien si usted le da clic al número dos mire acá le da el total de carmen total de jesús de luisa y pedro y hay un total general que es la suma de todo lo tenemos sí bien entonces sí y para qué me puede servir eso aparte de ver el total de venta de cada una por ejemplo a usted le toman asistencia en zoom zoom pone los minutos de inicio y los minutos de fin y al final hace un conteo entonces cuando yo saco bueno en este caso yo no lo estoy sacando sino que lo sacan los compañeros en inglés corporativo ellos zoom le da un reporte donde está su nombre y le dice el total de minutos que pasó conectado a veces su nombre se repite dos tres veces porque quizás cuando se conectó no tenía el nombre correcto o cuando se conectó se desconectó porque le dio error en la red y entonces cada vez que usted entra y sale queda registrado en zoom y cuando uno saca ese reporte de asistencia ahí dice cuántos minutos en total usted se conectó y la mayoría de casos hacemos esto ocupamos subtotales para obtener el total de minutos que usted estuvo en línea si estuvo los 60 minutos pues entonces le quedan los 60 minutos grabados si no según la cantidad de minutos que usted se conecte son los que aparecen si solo se se conectó 58 minutos son los que le ponen y así y se obtienen por medio de esta forma ok ordenando la tabla de forma alfabética y luego sacando una sumatoria total ok tenemos dudas al momento no todo entendido y muy interesante la vez ok perfecto sigamos trabajando entonces si usted ya terminó de analizar y no necesita más los subtotales puede venir de regreso acá mire en subtotal y le dice quitar todos así ya la tabla queda como que usted no le hizo nada miren ahora no solo podemos sacar una sumatoria como lo acabamos de hacer ahorita sino que también nosotros podemos obtener un promedio un valor máximo por ejemplo me puede decir usted mire yo necesito saber ahorita el precio de venta por tipo si entonces si yo quiero trabajar basada en el tipo lo primero que debo hacer es ordenar mi tabla ok ordenemos la tabla por favor por medio de la columna tipo como dijo que se quitaba lo que ya había hecho tiene que entrar a subtotales y ahí dice borrar o quitar ok gracias y luego se ubica en cualquier parte de la columna b y le dice ordenar ya lo ordenamos por tipo listo entonces ahora vamos a subtotal el cambio lo vamos a quitar porque ya no es por vendedor sino más bien por tipo pero como le quito el de vendedor a dónde o sea ahorita todavía sigo con la tabla que están todas las Carmen primero ah primero ya le quito el subtotal sí tiene que irse a la columna tipo y ordenar esa columna de forma ascendente o descendente no hay problema ok me indica cuando ya haya llegado sí yo sí vale entonces vamos a subtotal y acá donde dice para cada cambio en vendedor lo modificamos por tipo para que el cambio cuando el cambio se dé en la columna tipo me obtenga los totales ahora lo que quiero es el promedio en usar función marcamos promedio sí ok siempre nos vamos a basar en el precio de venta y le damos clic en aceptar entonces ve ahora los subtotales son por promedios de acuerdo al tipo se pudo hacer el cambio sí se pudo muy bien y le dio estos resultados sí ok bien perfecto entonces repitiendo usted quiere quitar el subtotal regresamos al comando subtotal le damos quitar qué pasa si usted necesita saber cuáles son las casas este el total de del precio de venta de las casas en alquiler y el total del precio de venta en las de venta o sea ya son dos valores con los que yo quiero trabajar quiero saberlo según la operación y según el tipo entonces vea lo que vamos a hacer ahora vamos a ordenar nuestra tabla por operación ordené la tabla por operación entonces le va a quedar primero alquiler y salen todas las alquileres después salen todas las ventas imagínense que excel tiene no sé llamarle memoria selectiva o qué pero si observamos la columna v está ordenada también aunque nosotros no le dijimos que ordenara esa solo lo ordenamos por medio de operación o me equivoco correcto así es entonces acá ya excel nos dio una ventaja porque quiero saberlo de alquiler de casa y todo y así sucesivamente la otra forma de ordenar toda la tabla lo voy a mostrar para que lo tengamos presente es ocupar este como se llama comando donde nosotros podemos ordenar primero por operación luego venimos acá le agregamos nivel y le decimos que lo ordene por tipo ok cuando lo tengamos así hágalo por fa llegué hasta esta opción pero hágalo si no lo hace la siguiente parte no nos va a funcionar si así estamos perfecto entonces ahora damos aceptar miren ahorita como les decía excel reconoció la última el último arreglo que hicimos y lo mantuvo para nosotros y está bien pero le enseño yo la otra forma en el caso de que excel no lo haga así si le toca hacerlo pues ya sabe cómo ok ahora vamos a trabajar el subtotal cuál va a ser nuestro cambio ahora va a ser operación ok ok luego la suma la usar función suma y el subtotal lo queremos ahorita en el precio de venta debemos aceptar esa es la primera parte si usted ve el esquema solo me da el total de alquiler y el total de ventas pero yo quiero el total de las casas el total de industrial de oficina parking según el estado entonces sobre este vamos a trabajar pero primero ya lo tenemos si muy bien entonces vamos acá subtotal y vamos a decirle el cambio lo queremos en tipo siempre suma siempre el precio de venta pero hoy le va a quitar este cheque el que dice reemplazar subtotales ese se lo vamos a quitar lo tenemos si listo muy bien entonces con estos cambios hechos usted le da aceptar si observamos nos agregó un esquema más acá 3 2 1 el 4 mantiene visible todos los datos de mi tabla en el 3 mire me muestra los totales según el tipo y en el 2 solo me muestra los totales según operación ok demos click ahí en el número 3 y así es como se debe ver su tabla la mía no se ve así hay que revisar cómo se ve la suya dice total dos veces total alquiler dos veces total venta y total general y será que me puede compartir su pantalla para ayudarle y ver ahorita qué habrá pasado dele ya vale dele en su total el detalle es que si le hizo el reemplazo pero usted volvió a dejar el cambio en operación y no le puso tipo entonces dele y quitar todos no quitar todos y lo vamos a hacer ok primer paso vamos a subtotal ahí déjelo así tipo no ahí va primero operación ya ahí dele aceptar dele aceptar eso así queda como estaba debe aceptar a todo si dele aceptar esta es la primera parte dele clic al número 2 en el esquema y ahí estamos mire un total de venta un total de alquiler ahora dele al número 3 para que vea nuevamente todo el contenido de la tabla vamos otra vez a subtotal ahora donde dice para cada cambio en le ponemos tipo ok ahora dele aceptar dele clic en el número 3 del esquema ahora sí si le da el número 2 ahí están solo los totales por operación entonces lo que había omitido era un subtotal no lo que pasó fue que no cambió espérame no cambió acá donde dice para cada cambio en ok te dejo de compartir ah sí sí perdón yo estaba compartiendo la mía ok aquí está que le estaba explicando cuando le dimos para cada cambio en en la segunda oportunidad usted no le cambió a tipo sino que lo dejó siempre en operación por eso es que le volvió a dar el mismo valor entonces si yo viniera y en este le doy aceptar entonces me va a mostrar dos veces mire casa y el otro pero es por eso porque no hice el cambio ok ok gracias listo quitemos todo vamos a hacer otro para que veamos no solamente con la función suma me va a dar los resultados por ejemplo ordenemos la tabla ahora por provincia la columna de ok mire que excel sigue manteniendo el orden de la tabla no se lo pedimos nosotros pero mire tengo las provincia operación y el tipo entonces vamos a sacar la venta la venta máxima por provincia primero venta máxima por provincia entonces venimos acá subtotal el cambio ahora es en provincia la función es max y siempre el precio de venta damos aceptar y listo si usted le da clic en el número 2 va a observar que ahí hemos obtenido los el valor máximo por provincia recuerde que el valor máximo es el número más alto de un rango de valores ahora acá mismo me decía ah mire yo quisiera también el valor mínimo entonces puedo venir acá subtotal y en la función yo le marco min es el único cambio que voy a realizar porque el total siempre lo quiero con las provincias y el subtotal viene del precio de venta entonces cuando usted le dé aceptar aparece un nuevo esquema entonces si usted le da clic al número 3 observe tengo los valores máximos y los valores mínimos lo tenemos si muy bien perfecto entonces acá en el 4 lo muestra todo en el 3 máximo y mínimo en el 2 solo el máximo y en el 1 el máximo general y el mínimo general ok entonces pero no precisamente puede obtenerlo solo aquí en el precio de venta usted puede tenerlo con la superficie o por ejemplo saber vamos acá mismo subtotal en el cambio pongámosle acá operación y en la función le vamos a poner contar números pero ahora se lo vamos a poner en en operación y ya va a ver cuál es el resultado que obtenemos ahí lo tiene listo debemos aceptar entonces 4 acá quiero ver qué pasó porque no lo digo el total el cambio lo quiero por operación contar números quiero a mí si me dio si me dio los valores si a mí también eso es lo que le debería dar lo que hace es el conteo de estas celdas por ejemplo en este primero me tendría que decir a mí 41 no sé por qué me salió así dice los totales el número de la función es la 2 me tendría que haber mostrado el valor y a todos si les muestra valor aquí en el correo no a mí no me aparece igual cero nos aparece cero por qué nos aparecerá cero quiero ver y lo tienen igual operación contar números y operación sí quiero revisarlos quiero ver operación contar números operación lo quité todo pero sigue dando cero ah pues si lo pongo en operación sí operación me da cero y en cuál lo había puesto en precio venta hay es que le puse contar números perdón y contar números sólo cuenta celdas que tienen valores numéricos así que recuento perdón recuento es el que sí cuenta las 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 celdas que tienen texto ok entonces si gusta para que quede ahí claro quitemos los subtotales dígale quitar todos y ahora en subtotal vamos a dejarlo así por operación recuento podemos hacerlo siempre por operación y le damos aceptar ok y ahí está porque aparece cuenta alquiler venta alquiler cuenta venta alquiler alquiler porque mi tabla ahorita le voy a quitar los subtotales no está ordenada por medio de la operación sí está ordenada por medio de la provincia entonces si yo le digo acá subtotal y le digo provincia recuento y acá el cambio me lo haga también en provincia entonces mire esos son los resultados haga ese cambio quite los subtotales que estaban y póngale el cambio en provincia función recuento y el subtotal en provincia ok lic 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 esa palabra de recuento las funciones tienen que moverse aquí con esta barrita está hasta arriba después de suma me parece como cuenta correcto como cuenta me parece como cuenta pero no contar números correcto ocupe cuenta y me dice si le dio el resultado 71 para Barcelona 84 guirona 62 jayta sí correcto ahí está esa sería para ustedes ok entonces con esta finalizamos la parte de los subtotales nos pasamos unos minutitos cuidado intensivo solo cuidemos el micrófono aló ok solo preguntando quedamos claros con la diferencia cuando se ocupa como función subtotal y como lo ocupamos como comando sí sí correcto ok entonces si no hay dudas vamos a dejarlo hasta acá nos vemos el día de mañana y por favor no se le olvide terminar en la plataforma ok hay que ir avanzando en eso listo vaya pues pasen feliz tarde nos vemos mañana dejo de compartir chao finalizo para todos